Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa mente triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Apostándole a mi vida Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa mente Inmensa mente De triste Oh 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 Oh